Literal número 23, voy a hacer dos parejas porque tengo cuatro términos. ¿Cómo voy a agrupar? La primera pareja la voy a hacer con el primer término y el tercero me va a quedar de esta manera. Sería 3A elevado al cuadrado más 3AX y cierro paréntesis. Entonces la segunda pareja me queda con el segundo término y el último. Acá tengo menos, entonces menos, abro paréntesis y sería 7B elevado al cuadrado X menos 7AB elevado al cuadrado y cierro paréntesis. Ahora, como aquí me quedó menos, entonces voy a cambiar este signo. Al signo contrario se vuelve signo más. Y aquí tengo las dos parejas. Ahora expliquémosles el factor común monomio. Vamos con la primera pareja. ¿Qué tienen en común los dos términos? Podemos ver que primeramente está el 3 que es común, entonces sería 3 y con las variables se repite la A donde esta es la de menor exponente, entonces nada más A. Abro paréntesis y comparo. Solo las variables A y al cuadrado me hace falta A más. Ahora acá tengo A y acá tengo AX, me sobra lo que es X y aquí tengo la primera pareja. Vamos ahora con la segunda. Primero tengo signo menos, entonces menos. Y queda en común en los dos términos. Primero el 7 se repite, sería parte del factor común y también se repite lo que es B elevado al cuadrado. Entonces B elevado al cuadrado. Abro paréntesis y comparo solamente las variables. B al cuadrado y B al cuadrado X me sobra lo que es X más. Ahora B al cuadrado y A. B al cuadrado me sobra lo que es A. Y cierro paréntesis. Ahora, al ver lo que está dentro de los paréntesis de cada término me doy cuenta que aunque están invertidos lo que son los elementos, pero siguen siendo los mismos porque aquí los dos son positivos y acá también los dos son positivos. Significa que no me equivoqué en esta agrupación. Terminemos entonces y apliquemos el factor común polinomio. Bueno, como es esto lo que se repite en cada uno de los términos sería mi factor común. Voy a tomar esta estructura, no tenía nada que ver si hubiera tomado también esta. Pero voy a tomar la primera, sería paréntesis A más X, cierro paréntesis. Ahora, ¿qué me ha quedado fuera de los paréntesis de cada término? El primero tengo 3A, entonces 3A. Y del segundo tengo menos 7B al cuadrado. Entonces acá menos 7B elevado al cuadrado. Cierro paréntesis y listo, esto que se ha formado es mi respuesta.